¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Vamos a cambiar de su clutch a un aveo. Esto no fue porque el clutch estuviera mal. Vamos a aprovechar esto porque lo que se dañó fue la maroma. Aprovechando que vamos a bajar toda la caja, pues vamos a cambiar de una vez todo el clutch, ya que va a estar abajo de una vez. Pues vamos a empezar. Vamos a cambiar el clutch del aveo de una vez y también la maroma se le llama. ¿Esto por qué pasó? Porque el pedal se empezó a poner duro, duro, duro. Así lo trajeron mucho tiempo hasta que se dañó un esclavo, que es este. Este que tenemos aquí fue el que se dañó. Yo ya le puse el nuevo. Y como pueden darse cuenta ustedes aquí, esto ya quedó guango. La horquilla ya quedó guanga, vean. Esto debe de quedar completamente pegado hasta acá y no se debe de mover. Pero no, ya quedó guango. Eso quiere decir que esta pieza ya se nos dobló. Que viene siendo la maroma. Bueno, aquí está la anterior, vean. Completamente por aquí ya se fugaba todo, todo el líquido. Ahí se ve. Por ese motivo se le cambió. Pero pues ya nos dimos cuenta que ya no embona, o sea, ya subió bien, ya se purgó y ya no embonó, ya no corta el clutch. Entonces no hay otra cosa más que cambiar la maroma que viene siendo esta. Esta es la que al parecer ya está doblada y ya no queda. Entonces también vamos a cambiar esta. Entonces vamos a cambiar las dos juntas. Y pues ya que va a estar abajo, vamos a cambiar el clutch. Aquí yo tengo el clutch nuevo. Vamos a empezar a desarmar. Yo ya lo tengo alzado en torres para empezar, ¿no? Recuerden que tengo que quitar toda la suspensión que vienen siendo flechas, rótula, tener una dirección para poder despegar la flecha. Vamos a también a desarmar toda esta parte de aquí arriba, que viene siendo para que nos libere la caja. Aflojamos la flecha poniendo un desarmador y girando a la izquierda y la tuerca afloja, ¿no? Entonces aflojamos y quitamos la tuerca de la tercera dirección. Ahí está. Recuerden que esta sale pegándole en esta parte varias veces para que bote. Ahí está. Ahí está ya afuera. Ahora sí, vamos a quitar la rótula. Hay que zafarla. Ahí está. Ya quité el tornillo de la rótula y vamos a quitarla obviamente con la herramienta. Vamos a meterla y vamos a pegarle por este extremo. Tengo la de fuera. Entonces ahora sí, ya vamos a quitar la tuerca completa. Ahí está. Ya quité la tuerca y aquí tenemos una rondana, ¿vale? Esta también hay que sacarla. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como ya podemos mover toda la masa, vamos a sacar la flecha. Y ahí está. Ya saqué la flecha. Esta simplemente le dio unos pequeños golpecitos aquí en medio con el desarmador y empecé a pegar y jalando esta pieza, ¿no? Entonces ya una vez que tenemos así todo afuera, este lado lo único que vamos a hacer es aquí. A ver si se alcanza a ver mejor. Si pueden ver ahí, no tenemos absolutamente nada. Simplemente hay que aventar la flecha, jalarla, ya sea jalarla o de este lado exactamente en esta parte de aquí arriba, pegarle por la parte de abajo para que la flecha salga. Esta simplemente va a presión. Y ya tengo las dos flechas de fuera. Recuerden que hay que ponerle un poco de papel periódico o algo aquí adentro para que no nos vaya a fugar aceite, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a empezar aquí arriba. Aquí voy a quitarle siendo esclavo. Hay que quitar manguera, hay que quitar bobina, hay que quitar todo esto para que nos libere la caja y poderla ver más a detalle, ¿vale? Entonces vamos a empezarle. Pues ya vamos a ir avanzando, ¿no? Ya quité la batería, toda la tapa, la manguera. Ya salve aquí de los fusibles. Ya llego aquí a los conectores que también para que no me estorben. Ya quité la bobina, te voy a quitar esta válvula. Aquí abajo tenemos otro conector y pues ya vamos de gane. Soporte hay que quitarlo al final, que son tres tornillos más uno de aquí, son cuatro. Y aquí simplemente hay que quitar el siguiente esclavo también. Ya tengo todo esto libre. Ahora aquí para azafar la palanca que va embonada para los cambios de la caja. Abajo en este perno, ese perno que se ve ahí, ese perno hay que sacarlo. Abajo tenemos este segurito. Simplemente hay que botarlo y sale el seguro. Y el perno ya nada más lo aventamos hacia arriba, vean. Lo aventamos hacia arriba y ya nada más lo jalamos. Jalamos. Al jalarlo ya esta parte la podemos quitar, vean. Y ya así desacoplamos esta parte de la caja. ¿Vale? Entonces ahora ya quité los tornillos de aquí, ya quité el tornillo de abajo, ya quité el tornillo de allá. Voy a quitar los demás tornillos también. Hay que quitar la marcha. La marcha la tenemos aquí adentro. En esta parte esa es la marcha. Tenemos ahí abajo un tornillo, si se alcanza a ver. Ahí está. Ese es un tornillo que hay que quitar. Y por la parte de abajo hay que quitar otro tornillo. Ya nada más zafamos la marcha y la dejamos ahí colgando para que nos libere completamente la caja. Ahora aquí yo para esto voy a agarrar esto así y lo voy a agarrar con un cincho completamente para que no me esté bailando todos estos cables. Entonces estoy quitando yo todos los tornillos de aquí, de hecho también voy a quitar el sensor del cigüeñal para no tener problemas de que cuando bajemos la caja se nos vaya a dañar. Entonces ahorita aunque yo quite todos los tornillos de la caja no se me va a caer porque tenemos todo el soporte de ahí arriba. Y hay que quitar este soporte también, vean. Hay que desacopiarlo de la caja. Este lo despegué de sus tres tornillos y de aquí lo saqué. Esto para que no me estorbe con la caja y ya tengo un buen despacio liberado porque esta pieza va agarrada con el varillaje de las velocidades. Entonces ya no la quité, nada más lo saqué. Ahora si ustedes pueden ver ya se despegó la caja y ahí ya estaba súper despegadísima. De este lado todavía le falta, pero pues ya prácticamente ya tenemos todo. Yo ahorita ahí no se alcanza a ver ahí arriba, le puse un desarmador para que obviamente porque recuerden que el soporte que tenemos abajo de la batería es el soporte que agarra prácticamente el motor de lado izquierdo y este también. Entonces al quitarlos pues se nos iba a colgar el motor y la caja pues iba a estar todavía agarrada. Entonces yo le puse ahí el desarmador para que lo siga agarrando y entonces ya ahorita le voy a poner yo una torre ahí. Y con la torre agarrando el motor ya no voy a tener problema de que se me vaya a ladear y ahora sí ya voy a poder quitar estos tres tornillos y este tornillo de lado para sacar el soporte y ahora sí ya podremos sacar la caja. Tengo yo una torre para el motor y el gato lo tengo agarrado en la caja. Voy a quitar el desarmador, quité el soporte y como pueden darse cuenta vean la caja ya nada más le metí aquí el desarmador y solita me despegó sin problema. Entonces ya ahorita lo que voy a hacer le voy haciendo juego para irla jalando a la izquierda en cuanto despegue la flecha ya la puedo yo bajar. Y ya vean ya saqué la caja entonces aquí ya está el clutch quitar los seis tornillos del clutch para sacarlo. Ya quité el clutch, ya lo limpie, ya quedó súper limpio, no está rayado, ya lo sentí, ya lo sentí todo y no está rayado, ya está completamente limpio con pura agüita. Entonces ahora sí vamos a dejar que se seque y vamos a poner el nuevo clutch. Tenemos la caja, tenemos entonces el collarín, aquí tenemos la horquilla abajo atrás y aquí tenemos la maroma. Esta al parecer es la que se dobló, entonces vamos a quitar toda esta pieza, tenemos un dado 13, quitamos el tornillo y así ya podemos sacar la maroma. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la posición? Simplemente la maroma entra donde va el tornillo que trae su guía, esa es la posición de la maroma. ¿Vale? La sacamos. Ahí está, aquí sale con un cubre polvo que hay que volver a poner y esta es la maroma, esta es la que en teoría ya no sirve. Y aquí quitamos también el collarín con todo y la horquillita, ahí está, aquí está de fuera. Vamos a checarlas con la nueva, ya tengo la horquilla nueva con la vieja. Ahora, esta parte se ve de la vieja un poquito más delgada que esta que es la nueva, no sé si sea simplemente mi visión o si esté más gruesa. Yo la veo un poquito más gruesa, pero bueno, ahí está la nueva y aquí, ahí están derechas. El lado derecho es la que está nueva y la del lado izquierdo es la chueca. O sea, vean, ahí tengo los dos puntos derechos y vean al lado derecho me da completamente recta y al lado izquierdo, vean, se va hacia la izquierda. Dense cuenta, o sea, están completamente, esto es el problema, que ya están todo tanto estarle dando, se enchueca esta pieza y por eso hay que bajar toda la caja. De hecho, el clutch no se veía tan mal ahorita que lo quité, pero pues ya de una vez lo cambiamos, ¿no? Este es el problema, pues ya vieron la diferencia completamente. Esto es el problema, esto fue lo que se dañó, la maroma. Esta parte es la que se dobla, ¿vale? Entonces, pues ya nada más queda volver a armar la inversa. Aquí está el collarín nuevo, ahí está el viejo, de hecho vean cómo está ya también súper marcadísimo. Esta horquillita lleva posición, ¿vale? Esta es la usada, esta es la nueva. Esta no debe de ir, aquí tenemos una parte como medio onduladita. Y aquí lo tenemos totalmente así. Esta es como medio ondulada y tiene como liso. Y aquí viene siendo todo el material de esta parte. Entonces, esto va así, ¿vale? Esta parte pues entra completamente aquí. Esta entra completamente aquí, vean. Sin problema, ¿va? Esa es su posición y ya nada más falta volver a meter todo. Tenemos primero el collarín con la horquilla. Ahí está. Lo centramos y metemos en la maroma, metemos el cubre polvo y ya lo volvemos a introducir por la parte de arriba. Y recuerden la posición que nos va a dar es el tornillo, es esta parte de aquí, al momento de meterla hasta donde debe de llegar, ¿vale? Ahí está ya. Ya está completamente instalado el collarín, la horquilla y la maroma. Y ahora sí, dense cuenta, o sea, cómo ya está más recta, ¿no? Entonces, de hecho, al moverla ahora sí, ya salió un buen el collarín y ya hace rato no salía tanto, ¿no? Pero ya está, vean. Eso es lo que necesitábamos, que esto lo aventara. Y hace rato, como ya estaba muy doblada esta pieza, lo aventábamos y nada más llegaba hasta aquí. Llegaba hasta aquí y ya. Pero ahora sí sale completamente todo, ¿vale? Entonces, ya quedó, ahí está completamente. Entonces, pues ya, en este sentido ya está la caja. Pues ya aquí tenemos el nuevo, ya pusimos la nueva maroma. Vamos a poner el clutch nuevo. Aquí tenemos su centrador, ya pusimos el collarín nuevo. Y vamos a volverlo a meter, a centrarlo y a apretarlo. Aquí está ahí el clutch bien centrado, vean. Derechito, entra sin problema. Ya nos quedó perfecto, ¿no? Entonces, vamos a quitarlo. Y vamos ahora sí a montar otra vez la caja. Y ya nada más, pues montamos la caja, montamos los tornillos, montamos soportes. Ahora sí que todo a la inversa, ¿no? Lo voy a ir armando. Está lloviendo bien cañón. Lo voy a ir armando. Ya no les mostraré tanto el proceso. Pues ya es lo mismo, nada más es montar la caja, los tornillos y viceversa a todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, pues le metimos la caja. Ya tengo toda su tornillería puesta. Ya tengo el soporte también, la parte de arriba. Ya tengo la marcha que se ve ahí. Ya está todo, todo colocado de este lado. A excepción de la flecha y la suspensión. Entonces, ahorita, aquí abajo ya está colocado. Y ahora, aquí arriba, pues ya casi, casi terminamos, ¿no? Ya prácticamente es nada lo que nos falta. Este, pues ya ahorita lo siguiente va a ser poner el soporte. Ya después poner esta pieza de la caja de velocidades. Y todo lo demás, bobina, ¿vale? Entonces ya vamos ahí avanzando. Ya casi terminamos. Pues vamos a seguirle. Vean, ya tengo todos los conectores listos. Bobinas, todos los conectores ya están ensamblados. Ya prácticamente. Nada más ponemos la base de la batería. La empotamos aquí con la caja de fusibles. Y empotamos los cables. Y prácticamente sería ya todo. Echamos anticongelante, purgamos y quedaría listo este abrio. Vamos a quitar el tapón que pusimos para que no se cayera el aceite. Ojalá es que no me alcanza a lombar muy bien. Ya tengo aquí yo la flecha. ¿Cómo vamos a meter la flecha? Pueden ver aquí, tiene un segurito. Ahí está el seguro. Ese seguro es el que hace que atore. Simplemente, nada más la vamos a meter la flecha. Que embonen los engranes. Esto es muy fácil, Murcio. En cuanto embonen los engranes, se va a sentir. Ahí, por ejemplo, ya entró. Pero ahí todavía me sobró un espacio. Entonces lo que tengo que hacer es, ahora sí, ya quedó bien adentro. De hecho, cuando la metamos, yo la agarro de aquí y la empujo. Se debe de escuchar un tipo clic. Y es cuando ya entra. Entonces ahí sí, ya la jalamos. Y vean. Ya muevo todo el carro, pero no sale la flecha. ¿Vale? Entonces ya quedaría lista. Y ahora sí, vamos a terminar de armar de este lado y de aquel lado. Y ya prácticamente acabamos. Me hace falta poner las llantas, echar su anticongelante y purgarlo. De ahí en fuera, pues ya acabé. De hecho, aquí en el depósito de frenos tenemos el líquido hasta el tope. Yo ya no lo voy a purgar porque hace rato lo purgué muy bien. También siendo esclavo, lo purgué y quedó muy bien purgado. Entonces yo no le quité esta manguera. Si le hubiera quitado esta manguera, sí tuviera que purgarlo. Y ahí es un relajo cuando estás tú solo purgarlo porque necesitas a alguien que te ayude. Entonces por eso no la quité, simplemente lo separé y lo hice a un lado. Eso me evitó a que el líquido de freno se me saliera y no tuviera que volver a purgarlo. Entonces yo ya lo tengo bien. Ya lo tengo yo purgado. Vamos a echarlo a andar. Ya estamos aquí adentro. Vamos a checar primero las velocidades. Neutral. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y reversa. Entonces estamos bien en ese sentido. Vamos a echarlo a andar. Prendemos el switch tres veces. Porque quitamos la batería, etcétera, etcétera. Ahí está. Y a la cuarto lo echamos a andar. Y ahí está. Arrancando el aveo sin problema, ¿no? Ahora lo que vamos a ver. Voy a cerrar la puerta para que se calle. Vamos a bombear el clutch. Y vean la diferencia, ¿eh? O sea, completamente ya subió muy, muy bonito, ¿eh? O sea, de verdad, perfecto. Vamos a meter clutch y velocidad. Ahí está. Y vamos a sacar el clutch. Y vamos a ver si sube. Ahí está. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Cambiamos a segunda. Perfecto, ¿eh? Tenemos fuerza. Muy bien, ¿eh? Me parece perfecto. Entonces, yo ahorita nada más lo probé así. Todavía tengo que poner las llantas, etcétera, ¿no? Y vean la diferencia del cilindro. Cómo se encuentra. O sea, la verdad, vean cómo está. Súper, vean. Súper pegado, ¿eh? O sea, no se puede ni despegar. Esa es la diferencia a comparación de cómo estaba antes de que lo cambiáramos. Esto estaba más para allá y esto lo despegábamos moviéndolo simplemente con las manos. Ahí está la diferencia. Todo el relajo que tuvimos que hacer simplemente por la maroma. O sea, porque se enchuecó. Ya no nos dio este chance para el clutch. Bueno, para que cortara el clutch. Simplemente como que lo recargaba poquito. Se oía que embonaba el collarín con el clutch. Pero no, lo presionaba. Entonces, no podíamos meter las velocidades. Todo el desmadre. Por eso, tuvimos que bajar la caja. Y de una vez cambiamos el clutch. Pero bueno. Aquí llegamos al final de este bonito video. En el cambio de la maroma del clutch del Aveo. Que también una vez cambiamos el clutch. Cambiamos el collarín. Cambiamos todo, ¿no? Porque, pues, si ya íbamos a bajar. De una vez hicimos todos esos cambios. Esto pasó porque se empezó a poner duro el pedal. Esto lo ocasionó el siguiente esclavo. Que dejó de tener presión. Empezó a ponerse duro, duro. Llegó el momento en el que se terminó de romper el siguiente esclavo. Empezó a tirar líquido de frenos. Se vació. Al final se fue hasta abajo el pedal. Y ya no hubo forma de subirlo, ¿no? Entonces, verificando. Vimos que era el siguiendo esclavo. Lo quitamos. Lo pusimos uno nuevo. El pedal subió. No subió lo suficiente para que el clutch embonara. Entonces, pues, ya revisando nos dimos cuenta que la maroma ya estaba chueca. O sea, ya estaba muy, muy abierta. Y por eso, por más que yo purgué y purgué y purgué y purgué, pues, nunca quedó y nunca subió. Entonces, sí tuvimos que bajar la caja, cambiar la maroma, etcétera, ¿no? No sé por qué Chevrolet haga eso de la veo, que haya hecho esas piezas así, en ese sentido. Imagínense, o sea, si no te das cuenta a tiempo, llega a pasar esto, ¿no? Pues, qué mal de Chevrolet, la verdad. Pero bueno, sí, aunque digan. Ay, no mames, wey, pues si eres pinche mecánico, wey. ¿Para qué te quejas? Y si no, mándame tu trabajo, pinche pendejo. No mames. Esto, esto para nosotros no es nada, pinche idiota. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, les he ven dado caso. Pórtense mal y cuídense bien. Bye.